Rocha Costa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. En el primer, tercer informe de este gobierno 2019, hay muchísimo optimismo en los otros datos, el cual no se sostiene por más que el presidente y sus funcionarios se empeñen en vendernos que vamos requete bien, sólo vemos puros espejismos económicos. Desde el inicio del nuevo gobierno, la economía del país y el empleo de miles de familias mexicanas ha subido una gran transformación, la cual sobra decir que es muy decepcionante debido a los discursos fatigosos y desgastados de la austeridad republicana, el combate a la corrupción y sobre todo por la imperante necedad del presidente de la república de apostar por proyectos que no generan inversión, empleo, confianza económica ni desarrollo regional. Situación que infortunadamente podríamos pagar todos los mexicanos si el presidente no rectifica y deja a un lado su terquedad de reconocer recursos, de recortar, perdón, recursos monetarios significativos a instituciones públicas eficientes, sólo para impulsar, sí, impulsar proyectos sin sustentos técnicos ni financieros y ambiental, todo por dilapidar miles de pesos en dádivas clientelares. Aquellos, aquellos que hoy pagan más impuestos en cantidad por los gasolinazos, el IVA, el ICR, aquellos que según el Coneval forman parte de los 10 millones de familias que no consiguen comprar una canasta básica, saben, saben que el presidente no está de su lado. Una cosa dijo en campaña y otra hace como gobierno. Además, intuyen que el apoyo temporal y de corto plazo que pudiesen recibir con los programas sociales sería insuficiente para mantener a su familia. Sólo quiero recordarles a los que continuamente critican los gobiernos panistas que los mexicanos necesitamos empleo, necesitamos mejores ingresos y eso, eso sólo que se consigue con inversión y confianza, las cuales este gobierno no ha logrado generar. Por eso, el día de hoy, desde esta honorable tribuna denunciaré y expondré con argumentos sólidos hacia los diferentes medios de comunicación, pero principalmente hacia todos los ciudadanos de este país que hay un riesgo inminente y sistemático para las millones de familias mexicanas de que el presidente perjudique al país y afecte el poder adquisitivo de las familias. Primero, el presidente nos informó que se redujo el huachicoleo en 94%, lo que ha permitido recuperar 50 millones de pesos, lo que no sabemos es dónde está ese dinero recuperado en una época de presión presupuestaria. También dijo con bombo y platillo que se recuperarían más de 500 mil millones de pesos de la corrupción del presupuesto de egresos, pero hasta ahora deben de ser ojo de hormiga porque nadie en esta Cámara sabe en dónde se encuentran. Durante el primer semestre del año, la inversión extranjera directa se desplomó en 21 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México, simplemente porque el capital extranjero no confía en México, es decir, en materia de atracción de inversiones no hay nada que nos pueda presumir este informe. Es evidente que el gobierno no ha generado una certidumbre jurídica y económica para incentivar el capital extranjero e invertir en nuestro país. Mes a mes, muchos mexicanos han perdido su trabajo y forman parte de las estadísticas del IMSS, son 72 mil 500 empleos formales perdidos en lo que va de la presente administración. Por ello, de acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2019, en el mes de julio los ingresos tributarios se desplomaron en 82 millones de pesos, 19 por ciento en términos reales con respecto al mismo mes en el año pasado. En estos meses el gobierno sólo evidencia que no sabe gobernar y que lejos estamos de su promesa de campaña de crecer al 6 por ciento. Basta recordar que en el segundo trimestre del año la economía creció 0 por ciento. Sí, sí escucharon bien, diputados, 0 por ciento. Tenemos una economía estancada, triste, desolada, que no promueve ni genera certidumbre a la inversión, no genera empleos, no invierte a futuro y además no recauda de manera progresiva e incluyente, sino a costa de quienes hacen un esfuerzo todos los días por complementar el ingreso familiar. Por tanto, después de este pequeño análisis, espero que entiendan los retos de gobernar para mandar un mensaje acertado hacia los empresarios, pero especialmente a las millones de familias mexicanas. En el PAN estamos con los mexicanos y por eso propondremos reactivar... Concluya, diputada. Termino, presidente. Una economía productiva con programas y proyectos de inversión enfocados en reactivar una economía regional en cada entidad federativa. El país necesita del esfuerzo de todos los ciudadanos para reactivar toda la inversión posible. Termino diciendo, presidente, como dicen en mi tierra, la gente trabajadora no se esconde detrás de otros datos, ni se excusa en ellos, se levanta temprano por el PAN de todos los días. Es cuanto, presidente. Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.